Con la finalidad de continuar con el apoyo a la economía de los poblanos, el gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente de Puebla, Antonio Galifayad, entregaron este martes uniformes y kits escolares a alumnos de primaria y secundaria de los centros escolares Manuel Espinosa Iglesias y profesor Gregorio de Gante. Como característica, el Ejecutivo resaltó que cada una de las mochilas entregadas llevaba un pase gratuito familiar para los museos de Puebla Capital. Ahí en la mochila van a encontrar una tarjeta, una tarjeta que les va a permitir a todos ustedes niños entrar a los museos del Estado de manera gratuita. Y por eso queremos promover la cultura en el Estado. Por su parte, el alcalde de Puebla, Antonio Gali, destacó que desde el inicio de su administración se han entregado útiles escolares, además de que en apoyo a estos alumnos se han construido 33 desayunadores y hay 14 más que están en proceso de beneficio para los escolares de la capital. Todos estos programas tienen en común evitar la deserción escolar y apoyar la economía de miles de familias. Y la entrega de uniformes escolares tiene el mismo objetivo, ayudar a ustedes padres y madres de familia en la economía familiar. Juntos tenemos que trabajar hombro con hombro y echarnos la mano para sacar adelante a niños y jóvenes de Puebla, para darles mejores oportunidades de vida y crearles mayores expectativas. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.